Los españoles no merecemos un gobierno que mercadee con el Estado, que no se puede legislar a merced de los corruptos. Estamos ante un pacto del gobierno con delincuentes con el único fin de mantenerse en el poder. Esto no estaba en el discurso de investidura, esto no estaba en el programa electoral del Partido Socialista. Por tanto, señoría, este gobierno destila fraude por los cuatro costados y es necesario que convoquen urgentemente elecciones generales para que los españoles podamos opinar la forma de hacer política que queremos en España, señoría. España no merece un gobierno sin principios, España no merece un gobierno que elegirle con delincuentes, señoría. No lo merecemos, señoría. No lo merecemos los españoles.